Desde el momento vamos a escuchar el mejor programa de esta ciudad. Hablamos de Cali, de América, de Legión Colombia y de Tupol Mundial. Si no nos importó, se va a estudiar. Cada noche para donde para donde para donde está. Deporte conmigo, deporte para todo. Y me veré en día, mi comentario trae historia. Deporte como un deporte para todos. Y me veré en día, mi comentario trae historia. ¡Suscríbete! 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 Argentina, y dijo que ojalá le dieran el título al albiceleste. Perfecto. Seguimos titulando. ¿Está Jason? No estaba esperando aquí a Jason, pero no sé qué ha pasado. Lo veo aquí, estaba aquí sintonizado con nosotros. Ya viene, ya viene. Si se desconectó aquí es porque ya llega. Debe estar llegando Jason. Estoy esperando también al doctor Imáel Hurtado. Sigamos titulando. Tite se despidió ayer. Se despidió ayer también Vangal. Y me imagino que Fernando Santos, el equipo portugués, también se irá después de la eliminación. Cristiano Ronaldo salió llorando. Lo tuvieron que consolar en la zona de traslado entrando al Camerino porque era su último Mundial, 37 años, y ya con 41 queda complicado que pueda jugar un Mundial más. Sigamos titulando, David Felipe. Sí, pero hay que decir entonces que el partido de hoy también es el que... Yo creo que es el partido de los cuartos de final. Francia... O la final adelantada para mí. Es la final adelantada, ¿de acuerdo? Vamos a tener... Porque hay los campeones del mundo, ¿no? Sí, claro. Francia es campeón, Inglaterra en 1966 campeón, ¿no? Tengo entendido que una vez Francia e Inglaterra jugaron una final de Eurocopa, ¿cierto? Figuras... Figuras que se fueron en el Mundial, Neymar, Ronaldo, Busqued, señor Nunguegan, el señor Depay, de Países Bajos, Pulchich, en Bolo, entre otros. Figuras que se han ido definitivamente en el Mundial más titulares, Andrés. Sí, señor. Una bombita del mercado de fuchajes. Leonardo Castro, nuevo jugador de Millonarios. Es un golpe de opinión. Y eso le faltó a Millonarios el año pasado, o en los últimos años. No contrató a un killer y por no tener un killer, perdió los títulos. Ahora sí ha contratado a Leonardo Castro. Se desbarata a Pereira porque se fue Pichichipi, que anunció el mismo día el título que se iba y ahora se va el goleador. Se va el goleador que figura. Se va el goleador que figura. Y es una Copa Libertadores. Exacto. O sea, que debería ser un candidato de la Copa Libertadores. Sería fatal que en la primera Copa Libertadores que vaya a ser iloso en la primera fase porque vamos a entrar con el grupo directo. Sin goleador. Es un golpe, un diarquero. Fíjese que en Argentina sonaba Castro para Razi y muchos argentinos le hacían seguimiento a Castro y decían algo, la verdad, algo loco. Lo comparaban, decían que tenían los mismos movimientos que el doctor Martín. La divina gente es disgusto de Medellín porque se fue a rumbear después de haber perdido el título con Medellín. Le estoy diciendo de todo lo que dice lo que tiene el nuevo Cachalantara, lo que tiene para el Projeto Atlético Junior. Los titulares, David, ¿no? Perfecto, eso. Gracias, Ismael, muy amable. Hay que decir, Eber, que, a ver, tengo por acá alguna otra noticia. Bueno, van a operar a Luis Díaz, ¿no? Ah, sí, señor. Tres meses por fuera de las canchas. Para que se den cuenta, mire, yo, a mí no me gustó para nada, para nada que el señor Luis Díaz se haya venido después de la elección aquí a Barranquilla, a parandulear y a fregar y a estar en La Guajira, en Barranquilla y todo, cuando tendría que haberse quedado en Inglaterra. Y ahí culpo a los médicos de Liverpool y a la gente de Liverpool y a los dirigentes. Tenían que haberle exigido que se quedara allá, recuperándose. No dejarlo venir por acá, en donde no se iba a cuidar bien, en donde iba a estar de un lado para otro, haciendo cosas que no tiene que hacer cuando tendría que estar definitivamente concentrado en su recuperación. Imagínense, tres meses, o sea que no lo tendremos para el inicio de la eliminatoria. Si se confirma la eliminatoria en marzo, no va a poder estar. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos colombianos son así. Esa es la bendita mentalidad de nuestros gobiernos colombianos. Es una locura por venir a Colombia para entrar, aportar, para movilizar, hay cosas. En cambio, el europeo se queda y se prepara y se recupera completamente como tiene que ser. Tres meses. ¿Qué? ¿Ligamento? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿O menisco? ¿Qué? ¿O algo muscular? Vamos a confirmarlo. Me saluda el doctor Imael, que lo tengo aquí en línea, el hombre de las estadísticas. Doctor Imael, qué placer, bienvenido. Estamos aquí en Los Lobos, estoy esperando, señor. En un trancón de padre y señor mío, aquí a la altura de la autopista suroriental, en contados minutos estaremos compartiendo precisamente con ustedes y el titular, pues obviamente la sorpresa de la fecha en esta Copa Mundo, Marruecos, primer equipo argentino, mejor, primer equipo africano que llega a una semifinal de la Copa del Mundo. Sin lugar a dudas, es la gran sorpresa. Bueno, aquí estoy leyendo, dice, rotura del colateral de una de sus rodillas. Bueno, colateral, o sea, habla de ligamento ingenioso. Aparte, cuando cumpla los 90 días, tiene que tener fisioterapia. Menos mal que no fue cruzado. No fue ligamento cruzado, eran siete, ocho meses y perdería el año completamente. Pero bueno, ojalá se pueda ver Luis Díaz y ojalá vuelva con el mismo nivel, ¿entiendes? Con el que estaba jugando antes. Cerramos, los titulares, David Felipe. Perfecto, Eber, hay que decir que el señor exonerante de nacimiento apareció nuevamente en redes. Obviamente no para hablar del tema de salud, pero sí para decirle a Neymar que no se vaya de la selección. Sí, porque Neymar anunció que definitivamente se iría y que no tendría ambiente para seguir jugando al fútbol. Además, con la frustración de no haber podido ganar un mundial. Las grandes figuras de Brasil en su momento, en el orden en que yo recuerdo, Tostado, Garrincha, Rivelino, Pelé, Bebeto, Romario, Ronaldo Nazario fueron campeones del mundo. Y esta es una bofetada definitivamente para Neymar, ¿no? Con todo lo que ha hecho no ser campeón del mundo con Brasil, es un golpe definitivamente letal para él que soñaba con entregarle este título a Brasil y compartirlo con Pelé. Porque a Pelé le decían, como dijeron que Pelé se estaba muriendo, los jugadores de Brasil se te van con él y le decían aguante Pelé, aguanta, aguanta que te vamos a llevar a la cesta. Esta noticia casi mata a Pelé. Se pusieron a tirar ese poco de mojo así, vea. No, es promesa, es promesa que se hacen, pero bueno. Cerramos titulares, Andrés. Sí, señor. Harry Kane, el caballero Harry Kane engabezaría el ataque de Inglaterra para enfrentar a Francia en 37 minutos. Bueno, El Cachorro y David González, nuestro director de la Resora. Hoy iremos hasta faltando dos días para las tres. Tendremos un horario extendido hoy por la cortesía de nuestro director. Así que vamos a esta primera pausa. Estamos aquí en Loro Loco. Vamos a seguir contando de lo que ofrece Loro Loco. Unos platos espectaculares. Este olor me tiene definitivamente loco aquí en Loro Loco. Una cosa espectacular la sazón que hay aquí. Para que ustedes que nos estén escuchando en diferentes partes del Valle del Cauca, porque es que esta emisora se escucha hasta Tuluá. Ustedes que se van a venir a la feria y se van a pasar por aquí por la novena. Vengan a Loro Loco. Ya les puedo dar la dirección que definitivamente es un sitio espectacular. Es un sitio tranquilo, agradable. Es un sitio exclusivo, la verdad. Loro Loco está en un sitio muy, 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 muy particular y muy espectacular, muy agradable. Esta primera pausa y nos venimos de lleno ahora con el momento deportivo en deporte en común del mundial. Momento mundialista con voces, con protagonistas para todos ustedes y lo digo, con las estadísticas del mundial que las tiene el doctor Imael que hasta que llega yo voy a intentar un invitado antes de el momento deportivo del mundial porque estoy comprometido con él. Así que ya venimos a esta pausa y estaremos con ustedes. Si piensas que tu aventura es peligrosa, prueba la rutina Deporte en Común Deporte para todos. Yo puedo deporte, ¿no? Atocha Comunicación eficaz. Su empresa o negocio necesita la mejor comunicación con el mercado que atiende. Por ello, Atocha Limitada le ofrece asesoría en comunicación creativa, mercadeo, diseño gráfico, señalización y detalles publicitarios. Además, realizamos la producción de todo tipo de impresos sobre cualquier material. Atocha Limitada, calle 24, número 122, Telefax 882-1574. Comunicación eficaz. Atocha. Atún y sardinas rey del mar en sus eventos, en sus comidas, no puede faltar. Atún y sardinas rey del mar, alimento rico en minerales, sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular, preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y sardinas rey del mar, no puede faltar. Pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros. Atún y sardinas rey del mar, el rey de los atunes. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales. Centro Empresarial Chipichape, consultorio 632. Teléfono 659-2059-369-7036. Celular 315-202-8267. Cita previa, presencial. Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. La Feria se disfruta en la Biblioteca de la Acuaparque de la Caña. Este martes 27 de diciembre por primera vez. Jorge Celedón. En la Biblioteca de la Acuaparque de la Caña. Compra tus boletas en preventa hasta el 16 de diciembre por 30 mil pesos. Infos 310-356-3427. Patrocina Ron Viejo de Calda. ¡Los esperamos! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Somos Infivalle, la banca pública de fomento al servicio de nuestra región. Prestamos servicios financieros y gestión integral de proyectos. Financiamos obras para el bienestar de la comunidad. Ampliamos nuestra cobertura a los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Nuestra experiencia de más de 50 años, la calificación de riesgo crediticio AAA y la vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia garantizan y soportan el manejo de los recursos para el desarrollo de la región. Infivalle, la banca pública de fomento del Pacífico Colombiano. AG Montajes. Si quieres aumentar las ventas de tu negocio, AG Montajes. Si quieres darle a tu negocio una imagen impactante, AG Montajes. Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales. Clientes como Megatienda Fabi Sport, Leco Sportif, Crocs, Super Mascotas, Payless, dan fe de nuestro compromiso con su marca. Contáctanos al 315-559-1670. AG Montajes. Quesera y Salsamentaria con Fenalco. Salsas, quesos, huevos, almidones, maíz, embutidos y carnes frías. Todo para esta Navidad. Carrera Primera, número 8075. Gustavo y Ulises Cuartas tendrán el placer de atenderlos. Quesera y Salsamentaria con Fenalco. Hola, soy Rafael Carrascal y le invito a escuchar Deportes en Común y Deportes para Todos. Perfecto, gracias, mi querido cachorro. Perfecto, aquí estamos. Ha llegado Cristian Ruiz, otro arteviano que se está preparando oficialmente como periodista. Ya hablamos con Antonio, ahora voy a hablar con Cristian precisamente de los relojos y de noticias, porque él me tiene noticias como periodista, mi reportero precisamente en RTV. Vamos a una ronda de noticias, centramos al momento mundialista aquí en Deportes en Común. Se vino con todo Portugal. Hay unas declaraciones muy fuertes de Pepe en contra de Argentina. Ya ha dicho que le den la Copa a Argentina. Ha dicho Pepe, dice lo siguiente, Pepe tuvo la ocasión más clara de Portugal para empatar ante Marruecos en el ocaso final del partido. Definitivamente el equipo acosó con la posibilidad de nivelar, pero no pudo. Fernando Santos definitivamente al área mandó jugadores para buscar nivelar el partido, pero definitivamente Bono fue la gran figura. Fue protagonista en el par de partidos que definitivamente fue importante. me está llamando don Julio Gordillo a ver, vamos a ver, permítanme muchachos. Doctor Julio Gordillo, estamos aquí al aire en Lorolojo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿me escucha bien doctor Julio? Sí señor, lo escucho bien. Ah bueno, perfecto, yo también lo escucho bien. ¿Cómo vi? Estamos hablando con el doctor Julio Gordillo, exgerente del equipo deportivo y el directivo del equipo verde y blanco y socio permanente de la institución verde y blanca. ¿Cómo ha visto el mundial doctor Gordillo? Pues con muchos cambios, estamos supuestamente en la época del cambio, cambios, equipos tradicionales que quedan y esto a pesar de que se vieron los extratiempos pues se está decidiendo por pena, en muchos casos y vemos la sorpresa pues que ha generado Croacia y que ha generado el marroquí, a recos. Entonces, todavía van a haber muchas sorpresas, todavía va a haber muchas sorpresas y bueno, ahí hay un factor de lanzar y un factor de ya cancha de manejo, de control que puedan tener los jugadores en esas instancias que a veces un error o a veces una suerte puede ser mucho. Afortunadamente, doctor Gordillo, nos queda todavía Francia, nos queda Argentina, que han sido campeones del mundo, no sé qué puede pasar en ese duelo hoy de Inglaterra y de Francia, una finalísima adelantada, lástima que se vaya y hay un grande, pero ya se fue Brasil, se fue Alemania, Italia ha llevado mundiales sin clasificar, se fue Holanda, Brasil, tremendas sorpresas, Sí, hay una sorpresa muy grande para la tradición del fútbol, pero eso quiere decir que hay naciones y hay federaciones que están haciendo nuestro trabajo, que hay cosas que vuelve a uno y va a la esencia, al final son 11 contra 11, imagínese, Brasil, a mi manera de practicarse el mejor fútbol mundial, porque para mí fue el que expuso el mejor fútbol mundial, pues, hoy no está, hoy no está y ayer se ocupó Argentina se encuentra la situación compleja, Argentina nos tiene acostumbrados de irse menos a más y está creciendo, vamos a ver si la fortuna lo sigue acompañando, pero tienen un plus que yo digo además del mejor jugador del mundo, a pesar de que es el mejor jugador del mundo que es Messi, pues tienen al arquero Martínez, que no es muy querido acá en Colombia por su juego y por lo que está sofrido en la Copa América, pero que evidentemente es un tipo que es garantía para extranjeras como estos que se están presentando en los penales. entonces lo que no logre Argentina en el tiempo de juego lo puede lograr Martínez en el terreno de los penales. Ese es un plus grande, ese es un plus grande como lo tiene también Croacia con su arquero que es fenomenal. entonces esperemos esperemos que hoy se reivindique el fútbol y se dé un buen partido porque hay como hay como ver un partido de fútbol en pleno en Francia en la tierra pero desafortunadamente como usted dice es uno de los dos va a quedar el otro cuando no hay y eso para el fútbol no deja de ser digamos se dejaron las sensaciones como de tristeza pero estamos como le digo frente a cambios frente a a una nueva un nuevo orden en el fútbol y que puede resultar al final un campeón de los que nadie tenía de los pronósticos sin lugar a dudas sin lugar a dudas para seguir con usted doctor porque quiero preguntarle el deportivo cali usted que es un hombre de muy buen paladar doctor gordillo le recomiendo loro loco yo aquí en la novena con 65 unos platos espectaculares ahora con motivo de la navidad venir aquí a loro loco con la familia definitivamente sensacional doctor gordillo el cali el cali y lo de este año tan duro tan maltratante para ustedes los socios los hinchas del equipo deportivo cali lo que ha pasado este cambio de presidentes este manejo directivo esta deuda que creció 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 como humo y que no la pudieron controlar afortunadamente ya como que se pudo menguar pagándole a los jugadores el banco hizo efectivo el dinero porque estos señores también en actitud de mercenarios se pararon no fueron entrenamientos hay un disgusto tremendo en el equipo deportivo cali y lo que viene la presencia de pinto para el próximo año lo que se ha contratado cuál es su concepto porque usted es un hombre de la entraña del cali porque vive por dentro todo lo del equipo verde y blanco y conoció todo lo del equipo deportivo cali cuando estuvo al frente como dirigente y como gerente doctor gordillo hay una preocupación propia de la situación digamos que se resolvieron parcialmente los problemas o temporalmente los problemas pero el tema de fondo sigue hay un pasivo muy alto y eso suele decirlo pero en términos de abordaje el cali tiene que entender que no es un equipo grande ya tenemos tal vez la mejor institución del país pero como equipo de fútbol no somos grandes y nos toca hacer una reinvención y nos toca arrastrar prácticamente de cero no podemos esperar grandes contrataciones ya de hecho si el profesor Jorge Distinto continúa porque aquí nos podemos dar por bien servidos y a partir de ahí reconstruir yo pienso que todas las crisis generan oportunidades importantes siempre y cuando uno capitalice y aprenda de lo que ha pasado tengo un poco de preocupación porque hay gente con muy buena intención en el comité ejecutivo pero con muy poca charretera y muy poco recorrido en el fútbol entonces mientras en el cali no se reivindique lo esencial que es el fútbol y además ser consecuente y ser consciente de que estamos en una situación difícil en donde nos toca arrancar prácticamente de cero a no ser de que si aparece algo aparezca algo extraordinario una persona que quiere invertir o un mes en la que esto ya es un poco se ve pero nos toca arrancar de cero y ojalá que tengamos el tiempo para reconstruir porque esto se puede reconstruir pero mientras haya tantas controversias jurídicas de permedio tanto pasivo tanta tanta deuda financiera pues en cualquier momento se puede presentar una dificultad y generar un colapso que ojalá no se dé pero pero el problema continúa hay que reconocer al presidente que está haciendo un esfuerzo grande a los directivos que están haciendo un esfuerzo grande pero ellos también tienen que ser conscientes y ser conscientes con la situación que hay y no podemos pretender grandes equipos grandes con protección el propósito de recuperar el equipo cuál es la estrella que se pretendía lograr que se alcanzó en el 2021 y bueno eso es reciente y tenemos que tener unos dos, tres o más años de recuperación deportiva y financiera y tenemos que tener el valor la capacidad el aguante para eso y además la capacidad de salirnos de esa zona de descenso pues estamos llegando llegando a ella para no tener postos inconvenientes que tengan que ver con esa parte pero a mí me parece me parece doctor Gordillo un concepto muy particular que esto va por los jugadores Deportivo Cali de la nada el año pasado fue campeón estaba de último casi de último estaba y fue capaz de ser campeón porque le prometieron el premio a los jugadores y fueron capaces de vestirse de héroes y de ser campeones lo que pasó después este año es una vergüenza porque como ellos no recibieron la paga entonces se pararon y ridiculizaron al equipo tanto nacional como internacionalmente porque a mí que no me vengan a decir que Pereira tiene mucha plata para ser campeón yo considero que en el jugador evidentemente hubo una manifestación no propia un buen ambiente no propia de una de una tranquilidad y los jugadores tienen una responsabilidad pero también hay una responsabilidad de la parte de equipo del cuerpo técnico y fuimos campeones y eso es bueno porque la alegría es inmensa pero el campeón genera déficit los jugadores se sientan como a pedirse el doble a renovar contratos y resulta que había un jugador que no había que renovar porque simplemente habían cumplido un ciclo porque simplemente no daba para la visión y la realidad y ahí se cometió hay que hacer la culpa desde cómo se diseñó el plantel de cómo se confirmó y además hay que ser consciente de que en el calle hay muchos intereses personales a veces se contrata a veces se confecciona un plantel en función de lograr un contrato por un interés personal pero no es función de asegurar que el plantel tenga un éxito desversivo entonces esa es una dificultad muy grande y obviamente esa 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 interinidad ese gobierno acefa lo que generó la salida del señor Caicedo también un ambiente interno que es muy un complejo de manejar el jugador el jugador de por sí el jugador de fútbol es una persona muy básica tiene una estructura emocional muy débil porque es muy difícil llevarle un punto de motivación pero es muy fácil que se desvane a veces eso no se conoce porque no se tiene digamos un tema con la entraña pero el jugador en Colombia que es un jugador que no se forma que no estudia que no se capacita que no aprende a fortalecer su condición humana es débil a pesar de que ganen grandes sueldos a pesar de que tengan contratos generosos y entonces el jugador es muy vulnerable pero demasiado vulnerable y no se trata de justificar no se trata de justificar hay muchas responsabilidades por supuesto el jugador tiene un nivel de responsabilidad pero no la tiene toda entonces hay que entrar a compensar a maniobrar todas esas cosas y para eso hay que saber y para eso hay que tener experiencia entonces en Cali digamos ha renunciado desde hace mucho a pesar de tener una capacidad de un mundo muy grande a tener fortaleza desde el punto de vista deportivo de hecho no hay un proyecto deportivo no hay un nivel una estructura que garantice contratar mejor que garantice que de lugar de millones que garantice una mejor gestión del futuro no existe porque tampoco existe voluntad política y porque la realidad hay que mencionarla hay muchos intereses de tipo personal al interior de la institución que generan unas distorsiones una contaminación unos ruidos que al final hacen que no se hagan de la mejor manera correcto pues doctor Julio Gordillo quería tenerlo precisamente su concepto es muy importante y esperemos que con la presencia de Jorge Luis Pinto un hombre serio que ya estuvo en el Deportivo Cali pero también en su momento en un tiempo coyuntural muy complicado que tuvo que irse porque también en ese tiempo pensaban en la cantera pues esta vez sea distinto por ahí han llegado algunos jugadores arquero uruguayo delantero paraguayo ya lo conocemos hizo muchos goles de cabeza con el Tolima están tratando lo de viveros este muchacho de Venezuela que parece estar ya muy cerca de regresar de venir entonces jugadores que se están dando y un central también que se está buscando ¿cuál es el nombre del central? Kevin Saucero que ya está con proceso con proceso de selección Colombia con proceso de selección Colombia ahí está ahí está ese equipo vamos a ver qué puede pasar doctor Gordillo qué placer haberlo tenido aquí en Deporte en Común un abrazo un abrazo a todos bendiciones y un feliz cierre de año igualmente feliz navidad para usted para su familia ¿cómo está la familia? ¿bien? muy bien gracias a Dios un abrazo y qué placer haberlo tenido que esté muy bien bueno sí señor buenas tardes igualmente gracias el doctor Julio Gordillo el directivo del Deportivo Cali ahora seguimos en el momento mundialista muchachos seguimos en la ronda ha llegado sí ha llegado Nicol ha llegado Jason pero vamos con el momento mundialista a ver Nicol qué placer ¿cómo está? hola qué tal Ever hola a todas las personas que escuchan esta hora Deporte en Común Ever sorprendida porque los resultados del mundial realmente han sido algo que yo personalmente no me esperaba pero se ve algo interesante sin lugar a dudas a ver don Jason ¿qué tal señor cómo le va? hola qué tal Ever con el saludo para usted ¿me escuchan? ¿estamos bien? bueno con el saludo para usted no sé si llamarlo Palo ¿lo llamamos esta vez Palo? ¿o es muy diferente del día de ayer lo que sucedió hoy con Marruecos? no Marruecos venía mostrando ya unos unos perfiles me parece que lo de Marruecos ya no es Palo ya es una realidad yo me atrevo a decir que finalista Marruecos exacto entonces a Cristian a ver Cristian venga quiero saludarlo una voz arteviana que está haciendo sus estudios principalmente de la TV ¿qué más quise que va a hacer? bienvenido a Deporto en Común buenas tardes profe muy bien bien sorprendido con lo que está pasando en el mundial con las nuevas los nuevos los nuevos equipos que están sorprendiendo en este mundial ¿qué favorito tenía usted? arreglame la verdad Argentina 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 ah bueno te va bien 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 claro te ha ganado mucha plata porque si se ha apostado con Argentina inclusive ayer como dice lo mucho está lukeado ayer aposé con Argentina y gané gané con Argentina y ahorita esperar el resultado de Francia y Inglaterra ¿y a usted quién? Argentina no hay su partido en este voy a Inglaterra a Inglaterra Inglaterra bueno señor bueno listo ahora vamos a hablar de Loro Loco estamos espectacularmente aquí muchachos vamos a hablar de noticias de mundialistas para ir con las voces David Felipe perfecto le voy a hablar precisamente de la selección de Brasil y el mensaje de Pelé porque le dice lo siguiente después de la eliminación de Brasil el día de ayer usted siempre será una fuente de inspiración su legado está lejos de llegar al fin continúe inspirándonos y yo continuaré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que haga como hice con todos los partidos en los que le vi en el campo esto dijo el tricampeón mundial de 82 años en sus redes sociales me entró la llamada el doctor Gordillo que estaba leyendo lo de Pepe que es muy delicado es inaceptable que un árbitro argentino arbitre el partido era inaceptable tener a un árbitro argentino arbitrando el partido después de lo que dijo ayer Messi llega un argentino y pita en el segundo tiempo no se jugó nada y solo añade ocho minutos trabajamos muy duro ocho minutos añadido y no se jugó nada es el segundo tiempo en el segundo tiempo solo queríamos jugar y estábamos tristes tuvimos calidad para ganar lamentablemente lo logramos pero el árbitro definitivamente no se lo logró para nada y aquí dice dice el señor Pepe se refiere a las críticas de Leo Messi y Diego Martínez el arbitraje del señor Laos en el volante argentina la FIFA debe pensar en ello no puede poner un árbitro así para estas instancias para un partido de tanta igualdad no puede poner un árbitro que no esté a la altura dijo el delantero mientras que el portero fue más explícito nos tocó el peor árbitro del mundial de lejos el árbitro no sé qué cobró en el tiro libre dio 10 minutos de tiempo añadido quería que nos empataran es una locura ese árbitro un arrogante puntualiza precisamente Martínez como quedó afuera España creo que quería que quedáramos también nosotros afuera dice Martínez en torno al árbitro por eso hoy FIFA está tomando medidas y lo va a sancionar Don Eber Don Eber a esta hora cuando es la 1.39 tenemos un invitado muy especial saludamos a Kevin Riascos uno de los jugadores que está próximo a llegar a Deportivo Cali Deportivo Cali no lo ha oficializado pero sabemos lo confirmó Velasco ayer es un hombre que se ha venido manejando hola Kevin ¿cómo estás? un gusto saludarte y ¿qué te ha parecido esta Copa del Mundo? con tantas sorpresas lleno de palos ¿cómo estás? bien gracias a Dios saludarte a ti primero gracias por la invitación saludarte a todos los que están en cabina y a las personas que están oyendo gracias Kevin ¿qué te ha parecido esta Copa del Mundo? Marruecos en semifinales Brasil eliminado Argentina le empatan ayer en el último minuto ¿qué te ha parecido esta Copa del Mundo? yo creo que esta Copa del Mundo ha sido la muestra de cómo ha cambiado el fútbol hoy día hoy día ya una camiseta no es la que gana un partido sino que cualquier equipo llamado chico le puede ganar un grande y creo que se ha visto reflejado ahí en la Copa del Mundo para usted en lo que va de la Copa del evento ¿cuál es la selección favorita a quedarse con este Mundial? para mí era Brasil pero con esto que está pasando para todos ya te diría que Argentina es de los que mejor ha hecho las cosas en el Mundial a Francia pero yo me inclino por Argentina porque es suramericano y bueno y le hacemos fuerza así es bueno Kevin en este tiempo que has estado en la sede de PANSE ¿cómo ha sido ese proceso de recuperación? sabemos que estás bueno estabas atravesando por una lesión ya te has estado recuperando ¿cómo ha sido ese proceso con el médico Gustavo Portela Kevin? bien bien yo creo que Deportivo Cali tiene la bendición de tener si no es la mejor el mejor cuerpo médico digamos que está entre los mejores de Colombia y eso ha sido muy positivo para mí para el tema de mi recuperación perfecto Don Eder salude a Kevin Riascos una de las nuevas caras del Deportivo Cali para el 2023 ¿me recuerdo en qué posición juega Kevin? Defensa Central Defensa Central Compatado en Deportivo Bueno Kevin ustedes son los jugadores que no se pueden equivocar porque si ustedes se equivocan ya quedan de a mano con el arquero ¿no? el delantero queda mano a mano con el arquero y prácticamente llega al gol ¿qué podemos esperar precisamente en esa temporada con el equipo verde y blanco? Bueno yo creo que tú lo has dicho todo el defensa central es aquel que primero tiene que brindar seguridad y transmitir a los compañeros y tratar de cometer la menor cantidad de errores siempre van a ver porque existe el error somos humanos pero que el margen de error sea el mínimo es lo que te hace ser mejor profesional y bueno de mí pueden esperar un jugador que se entrega al 100% con carácter con determinación soy un líder y bueno esperemos Dios quiera todo salga bien y podamos hacer las cosas como se esperan para el 2023 y Kevin finalmente por el que habían pasado los mejores centrales de Colombia ¿no? Mario Alberto Yepes ha estado el jugador Riascos ha estado el jugador Olave ha estado el jugador Zapata Andrés Mosquera finalista de Copa Libertadores o sea es un puesto que ha tenido grandes figuras y si vamos desde el exterior pues Nasuti campeón con el Deportivo Cali Menosi Uruguayo campeón con el Deportivo Cali o sea es un puesto que ha tenido muy buenos jugadores ¿no? Sí, sí claro independientemente de que hayan sido muy destacadas la actuación de los centrales yo creo que para llegar a un equipo grande se necesita determinación carácter y bueno yo creo que gracias a Dios tengo esas características y con la responsabilidad obviamente lo que significa ponerse la camiseta al Deportivo Cali Perfecto Sí ¿por cuánto tiempo vas a estar vinculado al Deportivo Cali? Inicialmente un año Un año perfecto ¿y llegas como jugador libre? Sí jugador libre con una opción de compra para la extensión de un contrato de dos años y bueno ya esperemos que eso lo decide el club en su momento y que podamos seguir hasta donde ellos así lo quieran Perfecto Bueno Kevin de antemano muchísimas gracias por el espacio brindado te deseo una feliz navidad papá y un feliz año 2023 No, gracias a usted y también Dios los bendiga que pasen un feliz una feliz navidad y un próspero año nuevo Amén Ahí estaba Kevin en Rías Cos Vamos a ir a esta pausa para acomodar el momento mundialista porque no le podía acomodar con voces y todo y para volver aquí con la gente de Roroloco para hablar de todas estas cosas ricas que están ofreciendo precisamente en este sensacional restaurante mensaje mi querido David Cachorro ya venimos Los invito a escuchar deporte en común deporte para todos Somos Infivalle la banca pública de fomento al servicio de nuestra región prestamos servicios financieros y gestión integral de proyectos financiamos obras para el bienestar de la comunidad ampliamos nuestra cobertura a los departamentos de Cauca Nariño y Chocó nuestra experiencia de más de 50 años la calificación de riesgo crediticio triple A y la vigilancia especial de la superintendencia financiera de Colombia garantizan y soportan el manejo de los recursos para el desarrollo de la región Infivalle la banca pública de fomento del pacífico colombiano City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali grama sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317 37 25 231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali la feria se disfruta en la viejoteca del acuaparque de la caña este jueves 29 de diciembre Amilcar Boscan y la orquesta de Pedro Conga en un espectacular doblete salsero compra tus boletas en preventas al 16 de diciembre por 25 mil pesos Info 310 356 34 27 Patrocina Ron Viejo de Calda ¡Los esperamos! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales Centro Empresarial Chipi Chape Consultorio 632 Teléfono 659 2059 369 7036 Celular 315 202 8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Atún y Sardinas Rey del Mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar no puede faltar pedidos en el 315 626 4627 y en el WhatsApp 317 756 6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar el Rey del Oncetúnez En Infivalle hemos otorgado créditos por más de 550 mil millones de pesos para fomento y desarrollo de nuestro departamento favoreciendo a las comunidades con inversiones en agua potable salud infraestructura vial vivienda deporte y demás inversión social Infivalle la banca pública de fomento al servicio de nuestra región Gobernación del Valle del Cauca por un Valle Invencible Hola mucho gusto soy Freddy Hurtado los invito a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos Bueno muchachos tenemos formaciones ya de Inglaterra y de Francia para ese momento mundialista muchachos vamos le voy a dar la formación precisamente de la selección de Inglaterra del equipo inglés estar entonces con Jordan Pickford en el arco Kyle Walker John Stones Harry Maguire yo creo que está hasta de titular y Luke Shaw en la zona de volantes Dickland Rice Jordan Henderson Jude Billingham Bukayo Saka Harry King y Phil Pout yo la tengo sí señor la nómina de Francia para el compromiso ante el seleccionado de inglés es la siguiente a ver organizemosla aquí en el arco Hugo Lloris defensa Jules Koundé Rafael Parán Upamecano y Teo Hernández en el medio campo Uralen Chubameni Adrién Rabiot más adelante Usmanet Dembélé Antoine Griezmann y Kylian Mbappé y en punta Olivier Giroud el infralorado Olivier Giroud en la mano Noticia motorista Jason bueno le cuento de ver un dático Marruecos será la segunda selección fuera de UEFA y conmebol que jugará los siete partidos de una copa del mundo transcorea del sur en el 2002 perdió el tercer puesto frente a Turquía luego de los penales ayer con Argentina y Países Bajos abrirá la FIFA un expediente por la actitud de esos jugadores dentro de esos Lionel Messi y también está ahí el Bocón Martínez vamos a escuchar a Escaloni el técnico argentino en torno a lo que fue la clasificación ayer del equipo gaucho a la civil final del mundial tiene un espíritu de saber afrontar en cada momento la situación es verdad que que no merecimos llegar a los penales desde mi punto de vista pero aún así creo que el equipo siguió dando la cara en un partido muy difícil complicado ellos plantearon un partido en segundo tiempo sobre todo muy muy extraño no teníamos controlado pero bueno esto es lo que tiene el fútbol este deporte tan lindo que cuando crees que está todo terminado bueno no se termina pero repito este equipo tiene tiene con qué tiene tiene gana tiene juventud tiene orgullo y bueno eso es fundamental para no dar nada por perdido bueno del árbitro no voy a hablar de Mateo porque aparte lo conozco tengo buena relación con él y tema terminado el árbitro y ya está por cierto termino bien y lo dejamos ahí que pensamos que la verdad que el segundo tiempo sobre todo de la prórroga perdón el primer tiempo de la prórroga teníamos la posibilidad de meter a a Di María sabíamos que podía ser un arma pero también sabíamos que no estaba en las mejores condiciones y son decisiones en los momentos muy difíciles de tomar había que pensar también que en unos penales los lanzadores que sacar a jugadores que a lo mejor podían patear bueno pasan muchas cosas por la cabeza pero siempre pensando en atacar más allá de que ellos plantearon un partido en donde era muy cortado porque tiraban pelotazos a los delanteros nosotros siempre intentamos mirar el arco rival lo que pasa es que el partido estaba tan cortado que se nos hizo difícil sobre todo el segundo tiempo pero aún así si la estadística no miente creo que fuimos el equipo que más tiró que más llegó y bueno estamos satisfechos ahora vamos a escuchar a Lionel Messi el otro Lionel precisamente de la selección argentina que con el gol del día de ayer llegó a cuatro en la Copa del Mundo está uno de Kylian Mbappé si no anota hoy precisamente el francés y llegó a diez en mundiales con la selección argentina igualando el récord de Gabriel Omar Batistuta escuchamos entonces al jugador del Paris Saint-Germain en Deporte en Común Muy duro la verdad que al principio que fue durísimo y sabíamos que iba a ser así porque teníamos frente una gran selección pero creo que terminamos sufriendo demasiado inmerecidamente porque nos habíamos puesto 2 a 0 quizá jugábamos el partido como había que jugarlo por momentos pudimos jugarlo por momentos teníamos que jugarlo a otra cosa y nada ellos después nos complicaron con pelotazo nomás metiendo mucha gente alta en el área y bueno terminaron llegando al empate y terminamos sufriendo pero pero bueno pasamos a ser y que es lo importante y lo que lo que tocaríamos Estaba Lionel Messi y nos vamos ahora con el dato estadístico a nombre de In Pivalle que la tiene el doctor Imarutado Antes del dato estadígrafo recordemos que Wilton Sampaio Brasileiro será el central de este compromiso entre Inglaterra y Francia estará asistido por Bruno Bochila y Bruno Pires como asistentes uno y dos Mohamed Adulat Madolet será el cuarto árbitro Nicolás Gallo será el hombre encargado del bar para este compromiso dos de la tarde en territorio catarí a propósito entonces la historia entre estos dos equipos 31 enfrentamientos 17 victorias para los tres leones solo nueve para los galos cinco empates en mundiales se han visto la cara en dos oportunidades y en ambas Inglaterra se impuso la primera en 1966 cuando derrotó dos por cero a los galos y en 1982 cuando derrotó tres por uno al equipo galo los franceses escuchemos el mensaje de Infivalle En Infivalle hemos otorgado créditos por más de 550 mil millones de pesos para fomento y desarrollo de nuestro departamento favoreciendo a las comunidades con inversiones en agua potable salud infraestructura vial vivienda deporte y demás inversión social Infivalle la banca pública de fomento al servicio de nuestra región Gobernación del Valle del Cauca por un Valle Invencible Seguimos en el momento mundialista Jason noticias de esta hora Croacia y Marruecos compartieron el grupo F y ambos son semifinalistas los últimos fueron Bélgica e Inglaterra que compartieron el grupo G en el 2018 Sí señor una declaración de Bruno Fernández aquí en donde dice que a ver a ver a ver a ver a ver sí sí aquí está no sé si le van a dar la Copa Argentina voy a decir lo que pienso y que se jodan es muy extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa han inclinado el campo contra nosotros claramente un mensaje a Lionel Messi donde le dice querido Leo felicidades estuvo el récord durante 20 años y lo disfruté ahora es un gran honor y placer compartirlo contigo esperando de todo corazón que puedas superarlo ya en el próximo partido estamos con los invitados Luis Vangal en un concepto muy lacónico y muy corto se despidió de lo que hizo en los mundiales no voy a seguir siendo el DT de Países Bajos porque solo lo hice por un tiempo por lo que este fue mi último partido mi tercer mundial en este tiempo dirigí 20 partidos y no perdí ninguno no sé cuántos ganamos pueden chequear eso busquen en Google equipo holandés y Luis Vangal pueden ver ahí enrostrando que no perdió en los mundiales invitado David Felipe dígame Imael precisamente el único equipo suramericano que queda en la copa Argentina ha estado en cuatro semifinales del mundo en 1930 enfrentó a Estados Unidos le ganó 6 por 1 en México 86 frente al Bélgica le ganó 2 por 0 fue campeón en Italia 90 enfrentó a Italia 1 por 1 4 por 3 ganó en penales Argentina y la más reciente en el 2014 enfrentó a Países Bajos 0 por 0 en los 90 minutos 4 por 2 en lanzamiento desde el punto blanco del penal perfecto ahora sí presentamos el invitado sí de verdad hay que decir que con relación a Tite ya había dicho hacia un tiempo que pasar el resultado que pasara en el mundial él se iba a ir definitivamente de la selección si fuese campeón o no fuese campeón precisamente escuchemos entonces al ahora ex técnico de la selección brasileña en deporte común fin de ciclo no responde antes el fio si un ciclo como ya había colocado anteriormente existen otros grandes profesionales que están aquí ya había colocado más de un año y medio y yo no soy un cara de dos palabras y también no estaba jugando para ganar para después hacer drama para decir ah va a que cara no soy quien me conoce sabe ahora sí fue un proceso inteiro antes fue un proceso de recuperación a copa anterior yo recuerdo de esa forma un proceso de recuperación de formación de equipe ahora no ahora tiene una secuencia de desempenho que ustedes hacen los comentarios de ustedes de desempenho de los cuatro juegos de lo que sucedió y tal está ahí a mostrar para análisis perfecto ahí terminó Tite señores vamos a esta pausa vamos a seguir seguimos con las antenitas puestas en el partido en el mundial pero vamos a esta pausa y regresamos aquí a Loro Loco sigue llegando la gente es impresionante como llega aquí la gente al restaurante Loro Loco a degustar estos platos riquísimos no sé si Cristian o Antonio van a hablar ahora de lo que tienen precisamente para este fin de año y lo que es la carta la carta que definitivamente es espectacular esta pausa cachorro y venimos estamos escuchando deporte en común deporte para todos somos Infivalle la banca pública de fomento al servicio de nuestra región prestamos servicios financieros y gestión integral de proyectos financiamos obras para el bienestar de la comunidad ampliamos nuestra cobertura a los departamentos de Cauca Nariño y Chocó nuestra experiencia de más de 50 años la calificación de riesgo crediticio triple A y la vigilancia especial de la superintendencia financiera de Colombia garantizan y soportan el manejo de los recursos para el desarrollo de la región Infivalle la banca pública de fomento del pacífico colombiano doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial chipichape consultorio 632 teléfono 659-2059-369-7036 celular 315-202-8267 cita previa presencial Antonio Antonio Joaquín García urólogo cirujano 1500 AM 1500 AM la feria la feria se disfruta en la biblioteca del acuaparque de la caña este domingo 25 de diciembre los hermanos Medina cantando todos sus éxitos compra tus boletas en preventas al 16 de diciembre por 15 mil pesos info 310-356-3427 patrocina Ron Viejo de Calda los esperamos el exceso de alcohol es el potencial para la salud quesera y salsamentaria con FENALCO salsas quesos huevos almidones maíz embutidos y carnes frías todo para esta navidad carrera primera número 8075 Gustavo y Ulises Cuartas tendrán el placer de atenderlos quesera y salsamentaria con FENALCO atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el whatsapp 317-756-6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los atunes su empresa o negocio necesita la mejor comunicación con el mercado que atiende por ello Atocha Limitada le ofrece asesoría en comunicación creativa mercadeo diseño gráfico señalización y detalles publicitarios además realizamos la producción de todo tipo de impresos sobre cualquier material Atocha Limitada calle 24 número 122 Telefax 882-1574 comunicación eficaz en Infivalle hemos otorgado créditos por más de 550 mil millones de pesos para fomento y desarrollo de nuestro departamento favoreciendo a las comunidades con inversiones en agua potable salud infraestructura vial vivienda deporte y demás inversión social Infivalle la banca pública de fomento al servicio de nuestra región gobernación del Valle del Cauca por un Valle Invencible Deporte en Común Deporte para Todos Les saludo de la América de Cali Gracias por la confianza el apoyo les mando un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga Dos de la tarde dos minutos vamos a ronda de noticias Jason Solo concedieron un gol en sus primeros cinco partidos en una misma edición de la Copa del Mundo desde el 98 Francia Alemania en el 2002 Italia y Portugal en el 2006 y Marruecos en el 2022 La gente del Deportivo Independiente de Medellín investiga lo de Vladimir Hernández jugador que después de haber perdido con el Deportivo Pereira se fue de rumba como no importándole para nada el dolor de los hinchas del rojo de la montaña y lógico eso tiene indignados a la gente del poderoso de la montaña Otra noticia Nicole Las personas cuestionan por qué Cristiano Ronaldo estaba a los 54 minutos aún en el banco de Portugal Era claro el técnico se lo había dicho que no iba a ser titular por eso lo metió en el segundo tiempo Noticia doctor Imael El próximo martes entre Argentina mejor y Croacia en esta versión 2022 de Qatar vamos con la noticia del periodista que murió en Qatar de los Estados Unidos Andrés a ver qué pasó bueno yo le puedo decir entonces que el periodista estaba observando el partido entre argentinos y holandeses está en tiempo suplementario sintió un fuerte dolor en el pecho de inmediato fue atendido por el facultativo del estadio de Qatar lo sacaron ipso facto lamentablemente cuando llegó al hospital llegó sin signos vitales y lamentablemente falleció sin embargo hay una versión de su hermano que dice que fue asesinado que su hermano fue asesinado precisamente en Qatar está por verificarse yo me imagino que las autoridades de Qatar pues entrarán precisamente en esa investigación Gianni Fantino de inmediato emitió un comunicado en nombre de la FIFA lamentando el sensible fallecimiento del periodista y lógico pues pidiendo a las autoridades en Qatar que se investigue también y también la Federación de Estados Unidos perfecto entonces señor vamos con aquí tengo la noticia completa bueno ya la vamos a hablar vamos con las voces del resumen deportivo perfecto Ever arrancamos entonces en estos últimos seis meses del 2022 y arrancamos con Mayer Candelo que ya no lo quieren tanto en el Cali nuevo técnico del Deportivo Cali en su momento tras la salida de Rafael Dudamel explicando cómo han sido esos primeros días de trabajo con el verde lo que hemos trabajado en estos tres días es jugar mucho con la pelota los hemos invitado al juego al juego al juego al juego porque es lo que quiere nuestro equipo y dos que sean muy ordenados entonces hemos trabajado tácticamente en líneas y lo hemos hecho colectivamente es lo que nos hemos basado estos tres días porque la verdad no tenemos mucho tiempo de trabajo los días son muy cortos para improvisar inventar somos simples como yo jugaba simple pero que sea certero sin duda alguna el 2022 fue el mejor año del fútbol femenino en Colombia la prueba de esto fue la histórica clasificación a la final de la Copa América precisamente hecha aquí en Colombia esto dijo el técnico tricolor Nelson Abadía estamos alegres estamos contentos la llegada nuevamente a mundial a los olímpicos lo que han dicho nuestras selecciones menores también que es un trabajo que venimos haciendo desde hace cuatro años atrás y ya está dando sus frutos la juvenil clasificó clasificar a la sub 20 pues me repito es un trabajo que venía haciendo desde hace cuatro años atrás y ahora con la mayores es grandioso lo que nuestros futbolistas están haciendo este año también fue el de los grandes eventos deportivos en Cali uno de ellos fue el mundial de natación con aletas de esto habló el coordinador general Huartel Roldán pues con la colaboración total de la Secretaría de Recreación y Deporte y todo su equipo que trabaja un gran equipo hicimos una reunión como para ya finalizar y mirar algunos puntos que nos faltan muy pequeños con el escenario ya esto fue una reunión donde ya quedó todo aclarado su colaboración y su apoyo que van a tener para nosotros ahora vamos a las voces de agosto porque los problemas económicos en Deportivo Cali llegaron a puertas de Acol Food Pro con el objetivo de cumplimiento de los pagos atrasados esto dijo su presidente Carlos González la ley así se aflura la ley y evidentemente la situación tiene exonera la responsabilidad con relación al cumplimiento de las obligaciones para el Cali o para cualquiera de los clubes conforme la ley 1445 su artículo les permite hasta 60 días atrasarse pero ya esta es una situación recurrente esto desde hoy este semestre ha sido y si a eso le sumas que están adorando todavía el premio por haber quedado campeones un resultado para la historia logró la selección femenina sub 20 al derrotar Alemania en el mundial de Costa Rica tras el partido habló la delantera también del Deportivo Cali Ingrid Guerra en ese momento demasiada alegría ya habíamos tenido muchas oportunidades de gol que lastimosamente no habían entrado y bueno en el momento en que el balón toca la red demasiado felices sobre el nerviosismo yo creo que es algo que siempre está por lo menos en los primeros minutos de cada partido el nerviosismo siempre actúa pero entonces ya vamos aprendiendo a manejarlo de la mejor manera Muy recordado por los verdes goles y buenos momentos también con el equipo verde y blanco Pablo Batalla en exclusiva lo tuvimos en Deporte en Común recordemos que fue volante 10 del Deportivo Cali Mirá yo lo sigo en Cali bastante sé que salió campeón hace poco y que bueno este año por ahí se desarmó un poco y te costó y ahora está en una mala situación bueno el fútbol yo creo que el fútbol sudamericano está muy así es muy difícil hermano este duro mucho tiempo salvo en Brasil ahora se pasa al galo de equipo argentina apenas salen 3-4 jugadores muy buenos ya se van creo que al Cali le pasó algo parecido un buen equipo se desarma y como que toca volver a empezar y es muy difícil y en el mes de septiembre de jugadora presidente y ahora gerente Ricardo El Gato Pérez ahora en Di Mayor estuvo hablando de sus nuevas funciones en este organismo ya la parte jurídica ya la parte jurídica de juzgamientos de ciencias no porque es la parte jurídica pero todo lo que es deportivo calendarios las fechas todo lo que tiene que ver con los estadios con la seguridad con silenciamiento con torneo con copa con ella femenina con ella masculina todos los temas siguen de parte de mi departamento de la dirección deportiva perfecto estamos en el resumen deportivo del año y el especial don Cristian Ruiz señor aquí estamos en Loro Loco gracias por las atenciones mi querido Cristian y hablemos de las cartas que se tienen precisamente para las personas que con motivo de la feria sé que van a venir aquí definitivamente a degustar de todo lo que ustedes tienen bueno un saludo para todos para la red sonora y para los oyentes yo les vengo a decir que pasen por aquí por Loro Loco en la carrera novena 65 154 puedes encontrar el combo de empanadas el combo de marranitas los ahorrajados la papa rellena el chunchulo el bofeo amado y también tenemos las picadas el cubetazo y la chuleta de pollo y los asados o sea la gente si quiere el plato fuerte está la chuleta de pollo y está el asado ese asado que trae el asado viene acompañado con papa criolla o papa la francesa más ensalada también puedes encontrar la picada que viene con viene con bofe viene con chorizo viene con carne viene con rellena y la famosísima mazorca que es muy rica para esas hembrinas también puedes encontrar el combo ayuno las marranitas los ahorrajados las papas rellenas y los pasteles de yuca que son muy ricos los pasteles de yuca perfecto señor así que todo esto lo pueden encontrar ustedes aquí en Loro Loco se están jugando cuantos minutos del partido ya van ocho minutos cachorro si hay algún gol de una lo mete precisamente porque es noticia o Inglaterra o Francia en la consecución de la semifinal del mundial de fútbol vamos a esta pausa y regresamos En Infivalle hemos otorgado créditos por más de 550 mil millones de pesos para fomento y desarrollo de nuestro departamento favoreciendo a las comunidades con inversiones en agua potable salud infraestructura vial vivienda deporte y demás inversión social Infivalle la banca pública de fomento al servicio de nuestra región Gobernación del Valle del Cauca por un Valle Invencible Atún y Sardinas Rey del Mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-750 6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar el Rey de los Atunes la feria se disfruta en la viejoteca del Acuaparque de la Caña el 25 de diciembre con los hermanos Medina el 27 de diciembre con Jorge Celedón y el 29 de diciembre con un espectacular doblete salsero Amilcar Boscan y la orquesta de Pedro Conga compra tus boletas en preventas al 16 de diciembre Info 310-356-3427 Patrocina Ron Viejo de Calda ¡Los esperamos! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali verá más sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317-3725-231 reúne tu grupo de amigos y Vena City Soccer las mejores canchas al sur de Cali Quesera y Salsamentaria con Fenalco salsas quesos huevos almidones maíz embutidos y carnes frías todo para esta navidad carrera primera número 8075 Gustavo y Ulises Cuartas tendrán el placer de atenderlos Quesera y Salsamentaria con Fenalco Amigos ¿Qué tal? Le habla Osman López o lo invito a escuchar deporte en común deporte para todos un abrazo grande perfecto regresamos y regresamos con noticias a esta hora Jason el antioqueño Francisco Mosquera conquistó dos medallas una de oro en los 67 kilogramos del mundial de pesas en Bogotá oro en total con 325 plata en el envión con 182 kilogramos y esto lo hace merecedor del título mundial en los 67 kilogramos ahora sí Andrés vamos con la noticia de nuestro colega fallecido estadounidense de 48 años muy joven con motivo del mundial de Qatar sí señor el periodista deportivo estadounidense Gran Gual murió mientras cubría el partido entre la selección argentina y Países Bajos por los cuartos de final del mundial de Qatar días atrás se hizo viral luego de que las autoridades qataríes lo demoraran por usar una remera LGTBI según informó el New York Post Gran se desmayó en el estadio en USAID y fue trasladado a un hospital cercano pero no confirmaron si murió mientras era trasladado o si lo hizo en el centro médico su hermano compartió un video en su cuenta de Instagram porque se trató de un homicidio dice mi nombre es Eric Wall vivo en Cyril, Washington soy el hermano de Gran Gual mi hermano estaba sano me dijo que recibió amenazas de muerte no creo que mi hermano simplemente haya muerto creo que fue asesinado y solo pido cualquier ayuda hashtag Gran Gual Qatar LGTBI los Qataris tienen muy buena relación con Estados Unidos esto no es Irán ni es Irak para pensar que por ahí podría estar la cosa usted sabe que con cualquier cosa con un veneno o algo y lo ponen de cualquier manera sea en una botella de agua pueden hacer eso con él yo como periodista no puedo decir eso yo no puedo suponer pero yo no puedo suponer si yo digo eso estoy entrando en el común de la gente eso lo dice el hermano porque está desesperado exacto esa sí esa sí es la voz esa es otra voz esa es otra voz pero es que el tipo se desplomó puede ser del calor el fuerte calor produce precisamente que las personas le den un soponso y se den un año pero ya decir que la necesidad no es complicado gol un soponso está ganando Francia y impresionante es un golazo estamos viendo aquí la repetición y definitivamente tiene unos jugadores técnicos tiene unos jugadores técnicos impresionantes juega con el Real Madrid ¿no? exacto correcto noticia noticia hace más de 30 años un equipo que no clasifica una copa del mundo hablamos de Hungría quien el 25 de noviembre de 1953 le ganó 6-3 al equipo de Inglaterra que está jugando en estos momentos noticia doctor Immanuel recordemos que se continúa avanzando en Jamundí la primera parada del torneo internacional de ajedrez que terminará mañana y se realizará realizará mejor el próximo martes en la ciudad de Palmira en Palmira correcto y terminará en la ciudad de Cali esto va a estar 30 de diciembre hasta 30 de diciembre sé que tendremos el circuito de ajedrez internacional con motivo de la feria vamos con otro bloque en este resumen cuatro voces en este resumen deportivo del año perfecto vamos a escuchar entonces a John Hanner Lucumí esa entrevista que fue bien exclusiva en Deporte en Común cumpliendo sueños pero sin llegar al tope así habló precisamente John Hanner Lucumí jugador del Boloña de Italia en relación a su futuro creo que si me pregunta los sueños que tengo no tienen tope quiero llegar a donde Dios me permita llegar hasta lo más alto si es posible obviamente de la mano de Dios y esperar que sea así pero eso me lo voy forjando yo día a día y entreno creo que nada se puede obviamente todos soñamos con muchas cosas pero nosotros mismos somos los que vamos haciendo que eso suceda ser la mejor a veces crea incomodidades así le ocurrió a Linda Caicedo este año con el lío de los empresarios uno de los implicados fue Carles Catalán que dijo lo siguiente y luego también y luego también que había un conflicto de intereses entre empresarios etcétera etcétera lo que quiero decirle es que no que eso no es verdad la he representado en todos los sitios bien sin cobrarle un compeso y el único objetivo que queremos es que ella sea feliz que ha aparecido un tal Cisco Terreros y bueno no sé lo que le habrá dicho pero la niña ahora pues está en un conflicto suyo que esperemos que podamos resolver lo antes posible Daira Faisuri Dorado nueva gerente de Inder Valle habló precisamente de una nueva edición de los juegos departamentales que se realizaron en Cana efectivamente nos lanzamos al ruedo en este nuevo reto de lo que son los juegos departamentales para departamentales y sordodepartamentales tenemos la fortuna de contar una gobernadora comprometida con el deporte y pues que en esta vez después de haber realizado los últimos juegos departamentales en Buenaventura volvemos a vivir la fiesta del deporte con todos los municipios activos con las zonas norte centro y sur en sus juegos del café del azúcar y el viento seguimos en las voces del mes de octubre y así como Rafael Dudamel Jorge Luis Pinto arrancó su paso por el Deportivo Cali con un clásico antiamérica de esto habló tras la victoria verde y blanca no fue fácil hay que aceptar que no fue fácil el partido un partido de tú a tú como le habíamos dicho aquí no le vamos a tener miedo a nadie aquí vamos a atacar si podemos atacar bien y si no pues nos tendremos que defender pero yo pienso que lo hicimos con virtudes y con errores poco a poco lo vamos corrigiendo poco a poco va llegando el aprendizaje táctico que a veces se requiere poco a poco está llegando lo que más le pido que es jugar con la pelota al equipo y felizmente esto nos estimula para seguir adelante hablando de América tuvimos a un ídolo escarlata multicampeón y cancerbero del arco rojo Luis Barbad portero uruguayo hablando del clásico Vallecaucano y América obviamente peleando ahí para consolidarse entre los ocho también con la venida de Guimara es muy poco por lo que eso significa el hecho de que un entrenador pueda consolidar un equipo tiempos pero bueno es un clásico y creo que es una de las pocas balas o la última bala que le queda digamos Cali para poder entre comillas salvar el semestre y poder ganar el clásico del resto era la responsabilidad absoluta de América me parece en este partido perfecto estamos en el resumen deportivo del año metiendo las voces las noticias los personajes más importantes que desfilaron precisamente en este 2022 cachorro creo que nos queda un bloque vamos con él señor creo que ya cerramos creo que ya cerramos mejor si cerramos entonces vamos con si entonces ya cerramos señor vamos con noticias jason a esta hora colombia suma hasta el momento 10 medallas en el mundial de pesas 10 medallas de oro 3 de plata y 6 preseas de bronce yo no creo que vaya a pasar pero está llegando a decatar que el señor messi y el señor martínez serían sancionados en los lugares en la semifinal no creo no creo porque ellos los protegen no creo que vaya a pasar pero están diciendo que se va a reunir la comisión de disciplina y castigo de la fifa para ver si sancionan a messi y no juegan el partido de la semifinal por las expresiones fuertes en contra de los árbitros y contra las jugadoras de portugal entonces no creo no creo que pase no creo tiene tanto peso argentina y la afa que no creo que lo van a permitir y que la fifa vaya a dejar al mundial sin el mejor jugador del mundo en estos momentos va a ser muy complicado pero bueno casos se han visto noticias a ver hablamos de richarlison porque no solamente neymar por redes sociales ha mostrado su tristeza por haber salido del mundial de 2022 richarlison dice que el fútbol a veces es injusto que ellos crearon nociones para notar que habían batallado salido a buscar el resultado y habían perdido en un disparo que definitivamente no era merecido espero que no se le dañe la arena al señor richarlison que había anunciado que quería montar el aren como el señor Ronaldinho una foto muy 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 sugestiva noticia doctor Imael la tercera válida nacional interclubes de patinaje que se lleva a cabo en Santa Marta tiene como líder a AC de Gendama AC de Bogotá que lidera la tercera válida en segundo lugar está First Stand de UGA que es el equipo de patinaje mejor participando en esta válida nacional noticia Andrés un dato la última vez que se jugó un mundial en un país asiático dos selecciones chicas avanzaron a semifinal en este año fue Turquía y Corea del Sur este año han avanzado a semifinal Croacia y la selección de Marruecos fue muy dudosa lo de Corea del Sur exactamente ¿qué hay por la hueste es americano perfecto a ver usted me coge así tal cual está América sin novedades alguna todo todo en silencio en América usted sabe que esta semana había mucho hermetismo si le hago el resumen de la semana o lo que se espera la salida de Deiner Quiñones recordemos que hablamos con el representante del jugador y que la próxima semana se reunía con el equipo para ver qué solucionaban pero pues yo creo que sale el jugador Didier Pino también que representa Juan Carlos Torres y Gianfranco Peña que pertenece a Nacional para la próxima semana se anunciará Darwin Quintero es la cara nueva que ha anunciado 35 años tiene el jugador Darwin Quintero y ha triunfado triunfó en México y triunfó en Estados Unidos viene prácticamente a cerrar su carrera aquí no sé por qué me hace recordar que este muchacho va a cerrar la carrera muy parecida a la de Carmelo Valencia o sea terminando sus últimos años pero con calidad o sea siendo honrado sino que hay que decir que Carmelo terminó inclusive haciendo buenos goles en Junior ¿no? Sí, claro te digo o sea todo le fue bien en Junior a pesar que hizo un apodo tan impresionante pero le fue bien en Junior participó en un título en el título de la Superliga que Junior le gana al América cuando estaba Juan Cruz Real en el equipo americano hace el gol en el último minuto aquí en el Paso del Guerrero que le dio la Superliga al equipo que no es hincha del América que es el Deportivo Cali me dijeron ve montaron un ancianato en el América o qué hablaron de Ramos habló de Ramos es el mayorcito que tiene 36 Falqueque está en 31 Darwin Darwin Quintero pero yo lo de Beguete realmente sí lo veo muy complicado porque pues yo hablando con colegas de Belgrano me dicen que estaban esperando que el jugador llegue de vacaciones para allá la renovación ¿y el volante de Sarmiento? permítame de patronato de patronato leyes ese es quien leyes el bar está chequeando un posible penal ¿para quién? ¿para Inglaterra o para Francia? bueno vamos a ver solamente pasan la imagen en primer plano del árbitro se ha detenido el partido los ingleses están pendientes precisamente ese es RG sí señor vamos a ver pero el árbitro no dice nada no, no pasó nada parece que no pasó nada sigamos con lo de la América perfecto a ver entonces yo le cierro posibles nombres que llegarían a la América hasta ahora pues como le decía Romero no se ha contratado Central Córdoba que viene de Once Caldas Ryan Córdoba Kevin Palacios que viene de Cortulvás Extremo en la zona de volante es Ezequiel Leis que es el argentino que viene de Patronato Darwin Quintero se habla de Cristian Barrios de Patriotas y en la parte de adelante creería yo que se acerca mucho más a la llegada del equipo Escarlata Bianchi el jugador Bianchi de Argentina Jason, agariguate también por Johandri Orozco jugador es que América como tal tiene una cantidad de nombres en la mesa y entre esos el de Johandri Orozco tiene muy bien informada América ¿iba a contar algo? quería preguntarle a Jason que sabía de la negociación que tenía América de Cali con Rafinha que se había ya descartado es que ese era otro de los nombres que estaba en la mesa de la América se había acercado obviamente por deseo del profesor Alexandre Guimarães estuve también preguntando por los lados de Bolivia me decían que había un interés del equipo Oriente Petrolero por el jugador que salía entonces esperamos a ver que sucede pero pues como tal hay mucho hermetismo en cuanto a las contrataciones del equipo escarlata perfecto vamos a cerrar el resumen deportivo del año con estas voces que nos quedan precisamente lo que fue el recorrido claro nosotros hicimos una cantidad de voces de todo el año impresionante los contactos de Andrés fueron impresionantes y de todos mis compañeros pero lógico hemos seleccionado lo mejor lo más importante para traerlo a manera de resumen así que aquí está el último bloque David Felipe sí hay que decir de ver que se quedaron muchas voces muchas entrevistas nos quedó la de Serrano por ejemplo Jason la que le tuvimos precisamente al paranadador bueno muchas muchas que se quedaron precisamente allí vamos al mes de noviembre porque por fin Alberto Gamero se le dio la chance de ser campeón con millonarios esta vez de la Copa Colombia de esto habló su lateral Elvis Perlaza nosotros éramos conscientes de lo que veníamos haciendo y que en su momento se iba a dar era de tener paciencia de aceptar los tiempos de Dios y yo pienso que ayer pudimos cerrar con broche de oro y esperamos seguir creciendo porque esto continúa ya hoy es un nuevo día y tenemos que pensar en la liga que ya está aquí cerca para empezar lo corangular John Vázquez no pudo ayudar a su ex equipo el Ceará a mantener la categoría en Brasil y volverá a vestir los colores del Deportivo Cali ¿fracaso irse y regresar? eso respondió yo no he fracasado en Brasil yo vine de Brasil con un año más de contrato yo quise rescindir en Brasil para mí regresar al Deportivo Cali no es un fracaso si no fuera ido a otro equipo grande de Colombia que hasta el día de ayer estuvo en contacto conmigo pienso que vine al Deportivo Cali a dar una mano a la situación más adelante se podrán dar cuenta que no vienen ni por plata porque tenía otras opciones y si en el mes de mayo la noticia de Freddy Rincón fue complicada en el mes de noviembre el fútbol colombiano se volvió a vestir de luto tras la sorpresiva muerte del volante deportivo Cali así lo anunció Ignacio Golovinsky vicepresidente del club donde estaba el jugador que es Andrés Balanta en el Atlético Tucumán el dolor el dolor inmenso el golpe terrible que hemos sufrido hace unas horas cuando nos enteramos de esta situación cuando tomamos conocimiento de lo que había ocurrido creemos que es necesario que oficialmente estamos recibiendo en este momento hasta que un Tucumán informe del fallecimiento de Andrés Balanta de la enorme congoja que hoy enluta al pueblo decano Bueno, vamos al mes de diciembre porque el fracaso de América de Cali en la Liga fue la verdad complicado y alto últimos y sin una final en cuadrangulares tras el encuentro ante Águilas Doradas Alexandre Guimarães el fanchástico dio un balance de este semestre Nosotros cumplimos un objetivo el gran objetivo por todas las circunstancias conocidas nosotros lo cumplimos el otro objetivo que era ser lo más competitivos posibles como lo fuimos en la etapa de clasificación para poder ser y aspirar a llegar a la final en ese aspecto nosotros no lo fuimos Este fin de año será sin duda inolvidable para el fútbol colombiano tras el título inédito del Deportivo Pereira su constructor el técnico Alejandro Restrepo Como entrenador y como líder de grupos uno va subiendo peldaños entonces el peldaño de entrar a los ocho que era un gran objetivo para la institución el semestre pasado no lo había podido lograr después es estar ahí perdimos dos juegos en Bogotá seguidos nos golpearon muy duro pero venir y ganar acá y tener otra vez esa posibilidad de jugar la final y yo creo que ya estando en la final uno uno ya si lo ve cerca y cerramos y cerramos entonces este resumen de voces del 2022 con la que creo que con decisión unánime fue la entrevista más importante de este año y hablando de campeones uno que en el 78 le dio la alegría máxima a Argentina César Luis Menotti nuestra entrevista y lo único importante en el árbitro es que la conducción trate de sostener esa maravillosa música que hay entre la pelota el futbolista y la gente porque cuando lo cortan el hincha empieza de nuevo no es cuando pasa un minuto por un lesionado que el futbolista tiene claro que hay un lesionado ahora cuando se discute una decisión del árbitro y dura cinco minutos la verdad a mí me molesta muchísimo y soy nada más y nada menos que un futbolista estoy hablando como un jugador del fútbol pero me molestan las interrupciones porque para mí empieza otro partido ¿cuál es el objetivo de una selección? lograr que la gente se sienta representada por un estilo de juego por lo tanto la selección argentina en su conducción ha tenido un gran éxito porque llegó hasta con comodidad y logró las dos cosas ganar el cariño de la gente por la representatividad y lograr la clasificación yo conociendo conociendo mucho a Colombia teniendo grandes amigos conozco mucho el fútbol colombiano y esto es algo muy personal y muy respetuoso porque es bueno en entrenadores y en todos los lugares siempre pienso que un técnico no me gustaría a mí a mí personalmente que a la Argentina la dirija un técnico chileno uruguayo brasileño inglés francés me gustaría que la dirija un técnico argentino yo sueño con eso de que Colombia tenga un gran entrenador que sea colombiano y si digo esto por ahí estoy faltándole respeto a otros entrenadores que podrían serlo no me gustaría a mí personalmente que a Argentina la dirija un técnico que no sea César Luis Menotti antagónico totalmente frente a Bilardo dicen que Menotti el lírico el soñador Bilardo el táctico el estratégico que logró conseguir un mundial en México 86 definitivamente impresionante hablamos del deportivo Cali señor que hay del Cali de Cali se ha ido un poquito más afortunadamente hay un poquito más ya para cerrar lo que es el año y después de lo de ayer de la rueda de prensa tan tensionante recordemos que ayer tuvimos al presidente Luis Fernando Mena también a Carlos Velasco hablando del tema de los fichajes que son cinco confirmados vamos a la lista rápidamente para la gente que son Kevin Dawson el Cali de los Kevin hay que decirlo Kevin Dawson Kevin Riascos Kevin Saucedo el señor Gustavo Ramírez y también John Vásquez que regresa se une a Kevin Velasco a Kevin Moreno y a Kevin Salazar siete Kevins en el Cali increíble bueno esperemos que rindan si señor mira cuántos tenemos Kevin van a ver titulares precisamente en el equipo deportivo Cali hablando precisamente de la rueda de prensa del día de ayer vamos a escuchar al abogado del conjunto verde y blanco el doctor Felipe Restrepo hablando del tema de los descargos para los jugadores a que los que llamaron precisamente que no han entrenado o que no entrenaron con el equipo a lo largo de este tiempo y que de alguna manera ellos piensan según sus palabras que inducen al resto a que tampoco entrenen escuchemos a Felipe Restrepo los procedimientos de los descargos está la obligación por ley de que el empleador ponga en conocimiento del trabajador cuáles serían las normas que habría incumplido y las consecuencias por esa razón se le mencionó lo que establece el contrato de trabajo legislación laboral sobre inasistencia más no implica esto que necesariamente vaya a tomarse una u otra determinación como les digo se debe atravesar un debido proceso que goza de confidencialidad para proteger los derechos de los trabajadores y una vez agotado ese debido proceso se tomarán las decisiones a que haya lugar respecto de la pregunta sobre honorario de publicidad quiero primero que todo hacer mucho énfasis en lo que hemos venido mencionando tres jugadores no quiero que quede duda de que Deportivo Cali no incurre en las prácticas que se puede llegar a endilgar de que a los jugadores se les haga un contrato de trabajo por un ingreso bajo para poderles pagar realmente a través de un contrato de publicidad son los jugadores realmente de una relevancia mediática y publicitaria mayor con quienes apenas con ellos se suscribe un contrato de honorario de publicidad la determinación en todo caso de si eso es salario o no es salario por supuesto no la puedo dar yo no la puedo dar el presidente no la puedo dar los jugadores ni a Colfoot pero eso corresponde a las autoridades tanto en materia laboral como en materia ya de las altas cortes y demás ha habido pronunciamientos en casos puntuales pero en cada caso debe haber un pronunciamiento individual estamos hablando de relaciones individuales contrato individual de trabajo y por eso las relaciones entre empleador y trabajador deben manejarse específicamente en ese sentido entonces si a un jugador se le adeuda un concepto comercial porque un jugador con el que se está al día por todo concepto laboralmente entonces tiene una justificación para no trabajar eso es lo que está en este momento en discusión siempre dentro del marco del debido proceso de las garantías y el diálogo porque el Deportivo Cali nunca va a cerrar la puerta al diálogo con sus jugadores hay preocupaciones legítimas los jugadores también durante mucho tiempo pusieron de su parte durante situaciones en que sí hubo atrasos pero frente a la pregunta que me haces puntualmente tengo que reiterar son conceptos que no los podemos definir nosotros en esta mesa ni los jugadores ni a cual futuro son conceptos que corresponde su determinación salarial o no a las autoridades y en este caso puntual nosotros tenemos la plena tranquilidad de que en toda la materia laboral es decir salarios y seguridad social estamos al día con todos los jugadores hay que decir Eber que el día de ayer después de la rueda de prensa más o menos a las 5 de la tarde la gente de Acor Food Pro sacó un comunicado a nombre de los jugadores del Deportivo Cali y dice lo siguiente desde el pasado 1 de diciembre el plantel profesional se mantiene en cese de actividades debido al incumplimiento del acuerdo laboral firmado con el presidente Luis Fernando Mena en el cual se comprometió a pagar el 30 de noviembre pasado la totalidad de la deuda derivada de nuestros contratos de trabajo esta situación que afecta gravemente nuestros intereses y los de las familias que dependen de nosotros ha sido reiterada ya que desde hace varios meses han recibido de parte directivos del club compromisos de pago que a la fecha no han sido cumplidos por acá dice también el tema de los descargos dice pese a las obligaciones adjudadas ya que se hizo un acuerdo anunciado públicamente los futbolistas profesionales del club con contratos vigentes hemos sido citados a descargos debido al cese de actividades que adelantamos determinación que consideramos obedece a una conducta desafiante por parte del club por acá también dice que mediante ese comunicado solicitan a la de mayor que conforme al artículo 34 del CST que es el comité precisamente jurídico de mayor respondan solidariamente por las obligaciones adjudadas en caso que el club siguen cumpliendo con nuestras obligaciones de pago y dice también que han reiterado en diferentes oportunidades a los directivos sobre nuestro compromiso con la institución no existen capos sino un grupo unido en el que hemos sido los primeros en poner el pecho a las dificultades y besar el escudo por el sentido que le damos a la institución por eso esperamos que esta situación sea subsanada la mayor prioridad posible para seguir trabajando unidos en la búsqueda de nuevos objetivos yo creo que con el tema de lo de besar el escudo tiene una indirecta pero de una como tema sí pero también yo quiero decir a los jugadores de fútbol porque ellos son trabajadores saben yo tengo el doctor Imael abandono de trabajo ahí hay una causa clara usted que es abogado para que el cari tome determinación o le descuente a ellos porque faltaron al trabajo lo que decía el colega del Deportivo Cali cada caso es puntual porque recordemos que normalmente se hace con un jugador un contrato con el otro pues uno muy diferente en esa orden de ideas dependiendo las clases en las que tengas el contrato puede darse un abandono de puesto de trabajo o un principio de no atender la subordinación porque ellos indirectamente son subordinados del equipo azucarero en ese caso tienen que estar al frente del cuerpo técnico porque pensamos que Pinton está y si no cumplen se deben llamar a descargos como decía el colega hacer el debido proceso y ya mirar en el tema salarial si todo es al día están perdidos pero ya en el tema del contrato porque ya son temas incluso de carácter civil la contratación que se tenga por el tema de pautas de publicidad etcétera donde no cobija la parte laboral que es la que ellos presuntamente incumplieron en esa orden de ideas perfecto muy claro muchachos empezamos a despedirnos terminamos el año deportivo precisamente para toda la audiencia a toda la audiencia muchas gracias nuestro compañero Andrés Muñoz posiblemente parta en cuestión de días rumbo para España o sea que lo tendremos desde España de todas maneras Andrés el tiempo de despedir el año señor gracias por todo un abrazo gracias Ceder de verdad fue un año muy enriquecedor aprendí bastante así como tuve fallas las corregí porque somos seres humanos y podemos equivocarnos pero aún así aprender gracias por todo gracias a los compañeros y en el 2023 estoy en otro lado créanme que vamos a seguir en contacto y el cariño seguirá siendo el mismo igual así esté en otro lado Eber esté en la China esté en Alemán en donde sea siempre seré el corresponsal de deporte en común en cualquier parte gracias Ceder a todos los compañeros muchas bendiciones y un feliz año 2023 gracias Jason nos mostraste facetas muy importantes con noticias y lógico después con el cubrimiento de América del deporte aficionado perfecto pero antes de despedirme déjeme preguntarle a Felipe Andrés ¿cuándo se va? cuando Dios quiera aún no hay una fecha yo digo cuando Dios quiera yo digo cuando Dios quiera porque ok aquí está bien perfecto mi querido a ver bueno yo primero que todo agradecerle a usted obviamente por la oportunidad primi para como dice Felipe pero pues obviamente aprendiendo mucho y lo que falta esperando encontrarme de nuevo con ustedes para el próximo año y obviamente cubriendo América y seguir en ese proceso de aprendizaje y como se dice romperla sí señor claro no pierda nunca la dulzura de su carácter y su paciencia sí sí señor Nicole bueno Nicole tuvo que ahí sentarse unos días en fin locura de Nicole por ahí vacilaron algunos tiempos porque se ocupó en algunas cosas pero qué lindo que nos ha podido acompañar hoy Nicole gracias es un placer para mí siempre estar en deporte en común sí he tenido algunos inconvenientes nuevas experiencias aprendí también muchísimo cubrí cosas que de verdad me han llenado demasiado este año y me siento muy feliz de haber hecho parte de deporte en común durante el 2022 doctor Imáel doctor Imáel nuestro compañero que después pasó a ser un gran amigo definitivamente y que nos acompaña siempre con las estadísticas en deporte en común es verdad darle las gracias primero a Dios por este maravilloso año no pudimos ir a Qatar pero ahora la meta es Australia y usted lo sabe con las mujeres vamos a ver y obviamente darle las gracias a Dios a usted por la oportunidad y esperar que con la ayuda de Dios tengamos muchos años más unidos en este más limpio por un grupo como es deporte en común deporte para todos recuerda acá la visa para ir a Australia bueno Pablo no nos pudo acompañar hoy Pablo García Dennis lamentablemente hasta ahora está estudiando en ARTV tampoco nos pudo acompañar el profesor Juan debe estar dirigiendo en cualquier parte en cualquier cancha debe estar arbitrando o dirigiendo un partido tampoco nos pudo acompañar a todos un abrazo quiero enviarle un saludo a Octavio Guerrero a César Mazuera esta linda voz comercial nuestro relator a Juan Loaiza también el director de Fútbol Total que también permitieron que subiéramos participando este año don Cristian venga señor a ver vamos a darle las últimas invitaciones a la gente para que venga Loro Loco con motivo de esta feria muchas gracias muchas gracias a todo el equipo de la red sonora por estar el día de hoy aquí en Loro Loco la invitación es para que en esta feria de Cali que ya se avecina vengan y prueban ese antojito maten ese antojito de comerse un chicharrón una empanada una marranita un alzado aquí los vamos a atender también tenemos bebidas luladas champús todo lo que es eso no me ha hablado de las bebidas sí champús también hay aquí luladas solo que es la tradición de aquí del Valle del Cauca qué bueno qué bueno o sea aquí está todo lo que gastronóricamente necesita quien viene a pasear a Cali con motivo de la feria aquí encuentras empanaditas ahorrajadas ahorrajados parceles de yuca y nada como unas empanaditas con una buena lulada bueno respetamos la dirección para que la gente llegue aquí porque mucha gente que viene de Armenia o que viene por Cartago que viene por Buga que nos está escuchando a esta hora para que sepa viene a pasar unos días aquí en Cali y sepa dónde venida eso es la carrera 65 número 5 154 sobre la carrera novena ustedes tienen domicilios si aquí tenemos domicilios al 317 319 3223 o al 316 750 76 57 o sea el portafolio está dispuesto también para toda la gente de domicilio también nos pueden seguir en Instagram en Facebook como el Loro Loco restaurante y parrillada Loro Loco ahí también tenemos el menú donde puedes ver todas las comidas que manejamos aquí en Loro Loco y gracias Cristian y a Antonio y a su mamá por permitirnos venir a conocer esta linda familia es toda la familia vi hasta uno de los pelados un sobrino ¿cierto? si mi sobrino el que está ahí ¿cómo se llama? Santiago Santiago atendiendo y moviéndose que lindo es toda la familia aquí en función de la empresa felicitaciones la verdad muchas gracias muchas gracias a todo el equipo de la red sonora ni más faltaba con mucho gusto y aquí estaremos cuando nos inviten y yo quiero cerrar como siempre lo hago agradeciéndole primero a Dios a mi padre bello que definitivamente es hermoso pero primero quiero escuchar a David Felipe Ocampo si señor David Felipe bienvenido señor gracias Eber el saludo no entera no Eber no yo creo que resaltaría más lo de este año lo del tema de las redes sociales fue un aprendizaje de mi parte también también con Nicole porque entre los dos hicimos una buena junta para subir estas redes sociales y también con Andrés obviamente que ayudó mucho con el tema de la reportería de entrevistas en las redes sociales por ejemplo ayer llegamos a 600 suscriptores en YouTube en Twitter llegamos a mil seguidores por fin arrancamos con 135 en el 2021 en Facebook también estamos precisamente dándole fuerte y gracias a toda la gente de verdad por estar con nosotros aquí en Deporte Común Deporte para Todos y que nos acompañen en 2023 que vamos a darla toda y con bastantes sorpresas perfecto señor la verdad gracias a todos por tanta audiencia tanta sintonía en el mundo nos reportaron desde España de Chile de Estados Unidos de toda parte nos reportaron su sintonía y la verdad estamos muy halagados quiero agradecer al cachorro a David González los hombres permanentemente que han producido este sonido espectacular para que ustedes estén siempre bien informados sin ellos es imposible poder llevar este sonido y como siempre ustedes saben que yo soy una persona espiritual conocedor de Dios hace muchos años aquí está el mensaje del pastor quise dejar un mensaje de agradecimiento precisamente por todo lo que se vivió este año no fue un año fácil para mí en la parte personal la muerte de mi esposa mi señora madre hace seis meses un año muy duro en todos los sentidos pero Dios ha sido grande y nos ha sostenido y hemos podido terminar este programa para todos ustedes que lo hacemos con mucho cariño y con mucho profesionalismo buscando como siempre la mejor información aquí está el pastor finalmente en su mensaje para todos pastor Juan Carlos bienvenido y gracias por su colaboración vamos a cuadrar el pastor bueno este año se nos fue y qué importante que podamos aprender a cerrar ciclos que no dejemos ningún ciclo abierto sino que podamos cerrarlo y cerrarlo de la mejor manera y la forma de cerrarlo es a través de la lectura de la palabra del Señor dice la palabra del Señor en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 ven gracias a Dios en cualquier circunstancia esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son Dios ha sido un Dios fiel a lo largo de este tiempo Dios su fidelidad es indescriptible es grande es poderosa y Dios también quiere que nosotros a través de esa fidelidad que hemos disfrutado a lo largo de estos años y de este tiempo porque el Señor tiene cuidado de sus hijos el Señor tiene cuidado de nuestras vidas también es importante aprender a cerrar esos ciclos con un principio y un hábito que es la gratitud Dios es fiel su fidelidad es indescriptible como hablábamos al principio pero nosotros también tenemos que corresponder a esa fidelidad y una de las formas es siendo agradecidos por eso te invitamos en esta tarde sin importar la circunstancia que estés atravesando si es en escasez o estás pasando por un problema de dificultad de salud o cualquiera que sea la situación que estás viviendo recuerda la gratitud a Dios es la puerta para que se abran las bendiciones y podamos cerrar esos ciclos que están terminando ven gracias a Dios en cualquier circunstancia sea en la abundancia o en la escasez en las vacas gordas o en las vacas flacas nuestro corazón tiene que estar agradecido esto es lo que Dios espera dice en su Biblia su palabra de todos aquellos que son creyentes te invitamos a eso hay un principio que es el principio del contentamiento sabemos que Dios ha puesto en nuestros corazones ese principio es estar satisfecho sea con lo mucho con lo poco que el Señor haya puesto en nuestros corazones muchas personas viven quejándose todo el tiempo de su situación económica de su apariencia física del país donde viven o el sector donde están viviendo de su trabajo y de sus salarios pero no es así con el Señor Dios no quiere que estemos quejándonos todo el tiempo sino que aprendamos a ser agradecidos dice el Salmo 37 versículo 25 acerca de nuestro destino final dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue sin importar qué circunstancia estés viviendo sea agradecido todo el tiempo cierra el ciclo de este año con agradecimientos al Señor bendiciones para ti un saludo bien especial a Eber Montoya y a su staff y su grupo de trabajo bendiciones Dios me les bendiga este año un feliz año 2023 en bendiciones amén pastor sí señor y a todos gracias y todos despedimos diciendo feliz feliz año un abrazo para todos y bendiciones en el 2023 amén amén y amén y amén Gracias.